El pivot de los Memphis Grizzlies y de la selección española de baloncesto, Marc Gasol, fue el protagonista ayer sábado del torneo Street Basket, organizado por la aseguradora Cáser. Un torneo en el que Marc Gasol, que viene de proclamarse campeón de Europa en Lituania, ofreció una rueda de prensa donde comentó su merecido oro ante Francia. Yo creo que se están haciendo cosas muy bien, sobre todo desde abajo, si vemos en las elecciones inferiores de la federación todas han hecho medalla y eso es increíble, realmente es algo inigualable. Marc explicó que este es el momento de que toda la gente de España disfrute este título conseguido a base de esfuerzo por una selección que no esconde el secreto de su éxito. Somos un grupo muy unido, que somos un grupo sin fisuras, que siempre solucionamos las cosas entre nosotros y que sobre todo la gente se sacrifica a unos por los otros, en la pista y fuera de ella, entonces eso para mí es la clave. Dentro del evento deportivo de baloncesto callejero que tuvo lugar en la plaza Felipe II de Madrid, el de San Boy jugó al baloncesto con los niños asistentes y quiso tener un consejo para ellos. Que disfrute, que disfrute del baloncesto, del deporte, que se quede con eso, con el disfrutar, que disfrute de sus amigos, de los viajes que hace con su familia para ir a jugar a un partido un domingo a la semana, que es duro para los padres, pero los padres también se sacrifican por ellos. Pero esas amistades que se crean a esas edades duran para siempre y la verdad es que son las mejores edades también. El jugador comentó que si tuviera que volver a Europa, el Barça sería la primera opción para él, puesto que es su ciudad y se trata de uno de los mejores equipos del continente. De momento asegura estar contento con su carrera hasta ahora y espera seguir creciendo.